La Piragua Porque te vino a florecer Desde hace tiempo que yo ya vivo penando Con esos versos tú lo tienes que entender Es que pretendo que tu belleza morena A ese corazón de sed yo no lo haga más padecer Es que pretendo que tu belleza morena A ese corazón de sed yo no lo haga más padecer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con la esperanza eso te vengo a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido, dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido, dulce y divina mujer Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Con la esperanza eso te vengo a pedir Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido, dulce y divina mujer Que si resuelves con ideas amorosas Yo sea tu preferido, dulce y divina mujer Yo duro, dulce y divina mujer Yo sea tu preferido, dulce y divina mujer Yo soy el hombre que tu belleza moinsenin Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado Yo sea tu her abundancia Yo soy el hombre que por ti siempre vengo Gracias por ver el video.